Un anuncio rápido antes de empezar el video Como una semana después de que suba este video El primero de octubre Hay una tocada de mi banda Montecarlo en la Ciudad de México Por si quieren irnos a ver Hacer Ruido Va a estar muy padre Se los prometo Ahí en la descripción les dejo el link por si les interesa ir Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentran muy bien, bienvenidos de vuelta a Miren, Ricardo está agarrando el micrófono otra vez Llevamos como 5 videos molestándolo Porque el audio se escuchaba de la verga Está bien, por chillones los pinches satura el audio Esto era lo que querían No, pues la verdad es que este es un video que estoy haciendo como 2 semanas después De lo que se supone que lo debe haber hecho Porque neta hace 2 semanas, güey No me dejaban de molestar con que Ricardo Haz un video burlándote de lo de Es de chill, es de chill Y o sea, me estoy dando cuenta que El día que suba este video probablemente ya pasó un mes Desde que todo este mame fue relevante Pero no me importa Soy un viejito, ¿ok? No le sé al internet No, miren, la verdad es que al chill ni siquiera sabía Cómo hacer este video Por eso ni siquiera lo había hecho Hasta les pregunté en Twitter Les dije A ver, explíquenme cómo quieren que haga un video de eso de chill Porque, o sea, de verdad, güey Que querían que dijera De que no da risa Durante 10 minutos El chiste aquí es que les estoy espoileando el video De eso se trata Pero pues estaba checando las respuestas de ese tweet Y encontré una que dije Joder, esto es suficiente motivación Para que me den ganas de hacer este video No hagas nada, la verga Solo es una moda pasajera Y ya ¿Para qué le haces a la mamada? Si dentro de lo que cabe, da risa Solo que tu comunidad Son unas rechazadas sociales Que nadie les habla Y les molesta que la gente de su escuela Lo diga y se diviertan Uh, se los mearon Les dijeron rechazadas sociales Yo que ustedes lloraba Pero bueno, ya suficiente Yo creo que esta es la pinche intro más larga Que he hecho en algún video Pues para quien viva debajo de una roca Como yo, más o menos Esto de chill Es la nueva modita Que apareció de la nada Y estuvo plagando el internet Como por 5 días Para después desaparecer Y aquí estoy yo Haciendo un video Donde me voy a burlar De los tiktoks Que se trataban de esa cosa 10 días después De que esa mamada Dejó de ser relevante Pero bueno, ya en serio Eso de chill Al chill Pues no me molesta wey Tal vez sea porque Pues no No sé wey Yo acabé la prepa hace 5 años Y al chill Ni siquiera voy a la mitad De mis clases de universidad Entonces nunca he visto Algún castroso Estar diciendo eso Todo el tiempo en clase Pero pues a lo que yo entiendo Si hay gente Que se la pasa chingando Con esto en la vida real Y pues como con cualquier cosa Que salga de internet Vaya que eso es bastante castroso No lo hagan por favor Eso sí Es ser rechazado social Andar diciendo chingaderas Que escuchaste en internet En la vida real Pero pues a lo que yo entiendo Es como lo de las pranks De hace como Que wey Ya 6 años Que había un chingo de videos En youtube De que bromita se picase En la calle Voy a barrio peligroso Con un arma de gocha A ver que me pasa Y luego llegaban Con un pinche malandrín Y le decían Mira wey Traigo una fusca Y les disparaban Y después les decían No hermano Solo era una broma It's just a prank bro O sea es básicamente Lo mismo que decir De que no Era bait Si de que llegas con alguien Le rompes los dientes Y le dices Tranquilo wey Era bait Era una bromita Era de chill wey Y pues la verdad es que No me molesta Si alguien me lo llega a hacer En la vida real Pues vaya que si me va a molestar Pero yo si estudié Así que realmente Hoy lo que vamos a estar haciendo Es viendo algunos tiktoks Vamos a estar juzgando La actuación de la gente He visto como 5000 tiktoks Que son la misma mierda Que llega un wey Hace una broma Como de no se wey Avienta el celular De su compa De su compa La verga Y le dice Es de chill wey Pero son los videos Más mal actuados Que he visto en mi vida wey O sea creo que hasta Las putas bromas Del 2016 Estaban mejor actuadas Pero bueno Ya hay que meternos A tiktok Vamos a buscar De chill Y a ver que chingados nos sale No mames Lo mojo wey Que broma Tan pesada wey No mames Como se va a secar wey Esta es la broma Más dura Que he visto en mi vida Ven lo que les digo wey O sea No quiero andar aquí De pincho jete wey Estos son morros de prepa Padrísimo Diviértanse wey Disfruten sus 17 años wey En 3 años Se los voy a estar cargando La verga Y le van a tener que pagar La mitad de sus ingresos Al SAT Pero bueno Ven a lo que me refería wey O sea Carnal Échale más ganas A tus ganas De meterle un vergazo A tu compa Porque te mojó wey Se supone que me tengo que creer eso Al chile Métele más odio carnal Ya ni siquiera porque Están en su clase de ingles Están de malas No sé wey A este video le vamos a dar un 10 de 10 Me la creí mucho Y la verdad es que Si a mi llega un cabrón Y me avienta su agua Yo si me meo encima Digo yo si le pego Broma Mi hermano de chill Sale mal De chill bro De chill O sea el chile Este estuvo mejor actuada Ese chingadaso del final Se vio bastante real Al chile ni siquiera Puede poner atención bien Porque me dio un chingo de risa El ángulo en el que El wey se grabó corriendo Pero pues al chile Qué agresivo tu hermano wey O sea tampoco era Para que te descalabrara Nada más porque Le aventaste sus pinches zapatos Aún lo te valió Aparte la pared Se veía como que Tenía un hoyo no wey Sin pedos puedes trepar Esa pared cabrón No sé mi bro Yo creo que tu hermano Tiene que tomar unas clases De manejo De sus emociones No está bien Que sea tan agresivo wey Espero que no se te haga Un chipote Por el vergazo Que te metió con su casco Es lo que diría Pero tu broma es falsa ¿Cómo sé que es falsa? Porque esto es internet wey Aquí nada es real Ni siquiera yo soy real wey Yo soy un invento Del gobierno Estoy anonadado Esta broma Si fue demasiado pesada Señora ¿Cómo? Esto se llama Abuso infantil wey Alguien llámele al Inegi Verga si es el Inegi El que se encarga de eso Soy un pendejo ¿no? Pito ¿Cómo se llaman Los que protegen A los niños en México? Puta madre Cagué mi chiste wey Pretendan que no acaban De escuchar Ese chiste mal dicho Llámenle a Protección infantil La verdad wey Este tipo de videos Si me ponen muy de buenas Yo sé que aquí vienen A que ande de mal vibroso Y la verga wey Pero que chingón Que tu jefa Grabe tiktoks contigo amigo Pero pues si Llámale a Protección infantil Bueno no está bien Que tu mamá te pegue ¿Qué pedo con el final? O sea esto se convirtió En un video de tiktok De la India ¿Qué pedo? Cámara lenta y canción Rancia 10 de 10 la verdad Pero bueno En cuanto a la broma épica Aventar las cosas De tu profe A la verga Muy bien wey La verdad A la verga La escuela La escuela es mala No se crean Respeten a sus profes A la verga Pero estoy seguro Que también este pinche video Es falso wey O sea este video Voy a hacer yo wey Diciendo esta broma Es falsa Porque nada en internet Es verdad Y lo voy a repetir 100 veces Hasta que el video Llegue a 10 minutos Asumamos que esto es verdad La neta que castroso Ser un profe Y que llegue un pinche Chamaco meado wey Y te viente todas tus cosas A la verga Yo al Chile ahí Si reconsideraría Mis decisiones de vida La verdad Verga esto me recordó A cuando yo iba en prepa Tomé un curso Que era para dar Clases de inglés No me pregunten Por qué lo hice wey Fue de las decisiones Más pendejas de mi vida ¿Me sirvió de algo? No Pero pues ahí tengo Mi pinche título De la CEP Y de Cambridge Que dice Ricardo es profe Así que de ahora en adelante Todos me tienen que decir profe Pero bueno Lo que iba con mi pinche anécdota wey Cuando estaba tomando ese curso Pues teníamos que dar Nuestras prácticas Íbamos a una primaria Y a mi me tocó El salón de tercero de primaria Y verga wey Neta Al Chile mis respetos A todos los que son profes wey Yo creo que es la cosa Más castrosa Que he tenido que hacer en mi vida Con todo respeto A los morros A los que les di clases Si alguien está viendo este video Yo disfrutaba mucho Ser su profe Ahora se pueden ir del video Que ahora que mis exalub No se fueron del video A la verga Yo creo que ser profe Es de las peores cosas del mundo wey No lo hagan wey Si alguien aquí dice Yo quiero ser profe Quiero mejorar las siguientes generaciones No lo hagas wey Te van a utilizar Para grabar pinches tiktoks Y te van a aventar Pinches papeles meados O algo no se wey Pero bueno De vuelta a ver tiktoks Se me fue el pedo Que esto no es mi terapia Esto es un video Reaccionando tiktoks Una disculpa Dila Salte del salón Salte del salón Salte del salón Ándale De Chile De Chile Ah el es el profe wey No mames Me acabo de aventar Un pinche discurso De un minuto De no seas profe A la verga wey Acabo de encontrarnos Te cuente un wey Que es profe en tiktok wey Perdón por insultar tu profesión Yo al Chile no pude Mis respetos para ti La chaviza es muy ojete wey Pero es que ven la diferencia wey Si un profe Ya señor Hiciera esta misma mierda wey En vez de que los alumnos Le aplaudieran Se burlarían de él Ah verga De hecho O sea no quiero generar Inseguridades en ti Mi hermano en Cristo Si estás viendo este video Vete de aquí ahorita Por favor wey O sea yo me acuerdo wey Que las morras de mi salón Seían el rollo a los profes Cuando hacían sus chistes Esos de papá Y luego cuando ya se iban Les tiraban mierda No digo que este sea el caso Te aplaudieron tu chistecito De tiktok wey Muy bien por ti No dejes que mis traumas De cuando fui profe Te afecten De chill Verga Todos estos videos Son en la escuela O que pedo wey Porque no hacen una broma Como no se wey Asaltar un puto banco A la verga Poncharle las llantas a un cabrón No se wey Mejoren sus bromas Ok retiro lo dicho Este no fue en la escuela Y yo creo que es el que menos risa ha dado No mames Aventó un iPhone wey Que es contra el agua Al agua Se va a descomponer No puede ser Al chile si he visto algunos Donde rompen cosas a la verga Porque no me salen de esos wey De excepción que no me salgan de esos La verdad Vi uno de unos cabrones Que están rompiendo una compu Eso si Aunque esté actuado Y sea una pinche compu vieja wey Eso si es Contenido de calidad wey Ver gente rompiendo cosas Abro paréntesis wey Porque chingados Existen videos Cada que sale un celular wey De que Aventando el nuevo iPhone Del quinteavo piso No mames Se rompió Quien lo diría Que se rompió Lo aventé de pinche 50 mil metros wey Como se rompió Y todos tienen como 50 millones de vistas wey Oye esa mierda lleva existiendo Desde que yo tengo memoria Estoy reconsiderando El tipo de contenido Que hago la verdad Que tomando en cuenta El subnivel Y con este cálculo Yo puedo obtener La región Pro más Verga Cuanto tiempo va del video wey Ya vamos como a los 10 minutos Y finalmente encontramos Una broma real Digo no fue lo más épico del mundo Le chingaste su mascarilla wey Gran broma Pero esa es una reacción genuina wey Esta es la verdadera reacción de alguien Que acaba de ser chingado por su compa Ya que sabemos que este wey Si hace bromas de verdad wey Al que sigue wey Tírale el pizarrón a la maestra A la verga Y luego le dices que era de chill Ahí citamos los 50 millones de likes Verga me acaban de dar flashbacks Bien cabrones wey Cuando en tiktok había cabrones Que ponían en los comentarios De que Golpea Golpea tu perro Y los panas Te damos 50 mil likes Y luego había cabrones en tiktok Que decían Que no mames Los panas me dan 50 mil likes Solo hago esto por ustedes Ok perdón por desviarme tanto banda Es que estos videos de chill No me causan tanta roña Entonces tengo que Buscar cosas en mi cerebro Que si sean apestosas Para poderme quejar Porque si no me quejo De algo en un video exploto Vean wey Ese es el que les decía hace rato O sea También se ve mal actuado No se los voy a negar Pero pues Rompieron una compu Chance era una compu vieja Pero rompieron una compu Yo puedo respetar eso Llegaron al nivel De todos esos canales Que avientan iPhones Del 30º piso 10 de 10 Nada más Mejoren un poquito La actuación Esa no es la cara De un hombre Al que le acaban De chingar su compu Es como si yo Aventara mi pinche celular Este viejo wey Así a la verga Porque ya no lo necesito No se crean Si lo necesito Porque me robaron Mi pinche celular nuevo Y sigo ardido a la verga Taxista que me robó Mi celular Espero te rompan Las piernas Pero bueno Yo creo que ya lo vamos A dejar aquí Ya suficientes videos De bromitas falsas En tiktok La verdad es que Espero que Este trend Reviva Las bromas apestosas De internet Porque vaya que siento Que eso si es algo A lo que le podría hacer Un video O sea que llegue Algún cabrón wey Que quiera hacer bromas Pero reales Y estén todas chamagosas No se Alguien anime ese wey Hasta podríamos hacer Un drama falso Por vistas Porque estoy en pobreza Porque me robaron Mi celular Pero bueno Ahora si ya me voy a callar Si les gusta esta pendejada No olviden darle Like y suscribirse Como siempre No olviden tomar agua Si tienen algún tema Al que quieren que hable Déjenlo ahí en la cajita De los comentarios Como siempre Ya saben aquí están Todos mis links En la descripción De mi parte es todo Se me cuidan No se droguen No mueran Y sobre todo Es de Chile Es todo Muchas gracias Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video